Música Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade Música Con el nuevo laboratorio médico tendrán la opción de tener un banco de sangre en el Hospital Nacional Nicolás Acruz Según lo indicado por Jairo Rodríguez, delegado de CG Plan Sí, el día de hoy tuvimos una conversación con la doctora Bills, directora del Hospital Nacional Y venimos a hacer una visita y platicar sobre la planificación de algunos proyectos que ella tiene para este hospital Y aprovechamos de venir a hacer una visita a este importante laboratorio Que es un gran avance para Colombia, es un laboratorio que la visión es que tenga su banco de sangre Y que no dependamos de los hospitales Y al final pues que muchos pacientes de casi la mayoría de la población tengan acceso a exámenes de forma gratuita Y obviamente con una buena calidad de servicio Esta obra fue construida con el Cerro de Desarrollo correctamente por la municipalidad Esta obra fue construida, cuesta 2 millones de que sale según me recuerdo Y es fondo municipal, es decir la municipalidad de Jalapa que invirtió acá Y este es un proyecto de los más estratégicos y de alto impacto Porque esto viene de beneficiar directamente a los más necesitados Obviamente todos necesitamos este hospital Desde el más rico hasta el más pobre, terminamos acá Y este proyecto para mí, ojalá ustedes puedan hacer unas tomas Tiene todas las condiciones dignas para un ciudadano como nuestro Jalapa querido Ahora Jairo, aquí hay una situación, esto se construye con un mundo de conceptos de desarrollo ¿Hay alguna probabilidad de lucha como lo reconoce por el intensivo o por el...? No, en esta oportunidad fuimos muy celosos de que la unidad de proyectos del Ministerio de Salud Hiciera todo el anamiaje y que ellos vinieran a verificar las calidades Ellos son muy celosos en que inclusive los amoconientes, si ustedes los vengan a hacer un colores diferentes Son especiales para temas de salud Todas las ayudas de enriquecadoras que valen mucho dinero Que hacen que la sangre se esté dando vueltas Como tiene que ser para que se incule, ¿verdad? Digámoslo así, son equipos especiales Para los T21, los chapines y el mundo